Cruzar la frontera que hay entre sus piernas, la guerra que me pone a morir, condena de una noche eterna si te sueño así, sin amarres y sin cadenas, creando quimeras que te prometí, por verte correr libre por la sabana. Aullando a la luna en la noche estrellada, mientras yo me desangro por comerte en mi cama.